Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de Turnitin sobre cómo mejorar las habilidades de redacción y citación con DraftCoach y Turnitin Feedback Studio. Antes de comenzar, vamos a comentar unos pequeños aspectos sobre la dinámica de la sesión de hoy. Tendrá una duración de 45 a 50 minutos, todos los asistentes están silenciados, se podrá usar la opción de preguntas y respuestas en el chat de Zoom para cualquier comentario o pregunta al final de la sesión y responderemos en vivo y la grabación de este webinario estará disponible en los próximos siete días. Vamos a empezar la sesión de hoy presentando a mi compañera Pilar, quien trabaja conmigo como consultora de formación e implementación y hoy se encargará de hacer la demo para que podamos conocer mejor nuestras soluciones. Yo soy Ramón Ida Zusta, el gerente de cuentas para Europa y Euroasia y haré la presentación de este webinario. Voy a empezar explicando cómo entendemos desde Turnitin lo que significa escribir con integridad en el siglo XXI. Creemos que implica enseñar a los estudiantes a escribir de una forma que es la que entendemos y en base a eso hemos desarrollado nuestras herramientas, en base a esta manera de entenderlo. Bueno, empezaré por arriba y me moveré como las agujas del reloj y analizaré los factores más comunes que hay que trabajar en las aulas para ayudar a los estudiantes a entender qué implica la integridad académica. Una buena gestión del tiempo de estudio para evitar prisas y la necesidad de hacer las cosas rápido que llevan una mala praxis. Desarrollar habilidades de escritura paso a paso para saber y cómo apoyarse en fuentes creíbles y constatables, es decir, practicar la redacción. Entender de qué trata la citación de fuentes y por qué es importante atribuir las citas a su autor o autores. Entender cómo resumir las ideas de otros de forma original, es decir, parafrasear. Saber cómo expresar pensamientos e ideas de manera estructurada y convincente y utilizarlo de manera apropiada, la argumentación. Desarrollar el pensamiento crítico para producir ideas originales y propias. Saber cómo escribir y desarrollar las ideas propias. Conocer las normas gramaticales y desarrollar un vocabulario amplio. sentirse cómodos con el manejo de la lengua en general. Y finalmente entender las normas de colaboración con otros, para así evitarse copiárselos unos a los otros. Desde nuestro entendimiento de este esquema hemos creado una herramienta llamada Draft Coach con el objetivo de que nuestros estudiantes escriban con integridad. Esta definición de Hatti y Timperley me gusta mucho. Son dos educadores e investigadores muy conocidos y con mucha reputación en el mundo académico. Efectivamente el feedback puede ser sobre una variedad de materias, por ejemplo un trabajo, una estrategia de trabajo o hasta un método de trabajo, pero siempre hay diferentes perspectivas y variables cuando se trata de ofrecer feedback. Vamos a profundizar un poco más con ello a continuación. Hatti y Timperley definen cuatro planteamientos importantes que aluden a las tareas escolares. Y os explicaré cómo en Turnitin, a través de los productos de Turnitin, cubrimos estos cuatro tipos de feedback. Con respecto al resultado concreto de la tarea. Proporciona información superficial y concreta, generalmente ligada a una nota numérica, rúbricas, símbolos, correcto o incorrecto, suele ser el más frecuente. Este método lo manejamos desde nuestra plataforma Feedback Studio a través de nuestras rúbricas de evaluación. El segundo, sobre el proceso realizado para alcanzar el resultado. Considera el proceso a través del cual se llega a la meta de la tarea. Es decir, no se limita a corregir errores puntuales ni brindar generalidades, sino que intenta dejar espacio a las recomendaciones para una mejor práctica futura. Este método también lo manejamos en Feedback Studio a través de nuestros comentarios y notas de voz. El tercero, que es en lo que se centra Draft Coach, nuestro producto estrella de hoy, está relacionado a los procesos metacognitivos. Está centrado en aquellas habilidades metacognitivas que potencian un aprendizaje autorregulado. Los alumnos planifican y evalúan su propio trabajo y es como un paso importante en su camino a la autonomía. ¿Cómo definimos la metacognición? La metacognición se define como el acto de pensar sobre nuestro propio pensamiento. En consecuencia, esta tarea incluye procesos de reflexión y toma de conciencia sobre el aprendizaje y nuestras propias creencias sobre ello, es decir, la autoeficacia. Y finalmente tenemos sobre las cualidades de los estudiantes frente a la tarea, que se enfoca en el esfuerzo del estudiante para la realización de la tarea. Es importante aclarar que en este caso concreto puede incidir la interpretación subjetiva del alumno que recibe la retroalimentación. Está más basado en un nivel personal. Es el feedback que habla del alumno y no de lo que ha hecho. Y también podemos cubrir este tipo de feedback con el uso continuado de draft coach que reflejaría el esfuerzo del alumno. Entonces, bueno, los cuatro tipos de feedback de Hattie y Timperly los cubrimos en nuestras plataformas de Turnitin. Voy a pasar a hablar de Turnitin Draft Coach, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, principalmente que es una poderosa herramienta que se integra en el dominio de Word y Google Documents de vuestra institución. La idea es que los alumnos desarrollen desarrollen sus habilidades metacognitivas y emprendan su camino hacia la autonomía en su aprendizaje. Es mi herramienta favorita y siempre me hubiera gustado utilizarla en la universidad cuando estudiaba, porque pienso que me hubiese ayudado mucho a aprender a escribir y a saber lo que es plagio o no. ¿Cómo veo yo los beneficios de draft coach? Los veo siempre a tres niveles. Los veo a nivel de los estudiantes, puesto que en el caso de ser un colegio se van a preparar mejor para la universidad, van a aprender lo que es el plagio, van a aprender a referenciar correctamente y a citar, van a mejorar sus conocimientos gramaticales, van a ampliar su vocabulario y van a entregar trabajos de mayor calidad. Al igual los profesores, al recibir trabajos de mayor calidad, pasarán menos tiempo identificando coincidencias y similitudes de texto. Por lo tanto, pueden invertir ese tiempo en otras actividades en el aula. Y a nivel institucional, con el uso de draft coach, se traducirán mayor éxito académico y mejores resultados, por lo tanto, mejor reputación para el centro y más matriculaciones paralelamente. Por lo tanto, habrá mayores ingresos a medio y a largo plazo. Pues voy a explicar por encima en qué consiste draft coach. Entonces, como veis en la pantalla, aparece un documento de Google Documents con el turnitín ad on, que en este caso es la monografía o el trabajo de un alumno. Y en draft coach va a haber como tres ayudas. Va a haber una ayuda para las similitudes de texto. El alumno puede revisar su borrador hasta tres veces y le va a generar un reporte de similitud, como el que conocemos todos de turnitín, con los porcentajes de similitud. Luego va a haber también una ayuda para las citaciones. Identificamos el estilo MLA y APA para ayudar a los alumnos a que citen y referencien correctamente, que esto es súper importante. Y finalmente va a haber una ayuda de gramática, que les va a decir los errores de gramática que han cometido y el porqué. Turnitín feedback, Turnitín draft coach está disponible, se puede activar en estas tres plataformas, que son Feedback Studio, Originality y Feedback Studio con Originality. Entonces, bueno, ahora le voy a dejar la palabra a mi compañera Pilar para que os enseñe draft coach y las herramientas de Feedback Studio. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Y voy a pasar a comentar efectivamente cómo funciona tanto draft coach como podemos utilizar también las herramientas de Feedback dentro de Feedback Studio. Y lo vamos a hacer en ese orden porque creemos que, bueno, se ajusta a lo que sería el flujo de trabajo normal dentro de una clase. Primero el alumno trabaja con draft coach y subiendo sus versiones para poder revisar la similitud y esas referencias o la gramática. Y una vez que ya está satisfecho con el resultado, envía y entrega a Feedback Studio y el profesor puede dar su retroalimentación y sus comentarios sobre el trabajo entregado. Voy a pasar a compartir la pantalla. Y empezamos, pues aquí tenemos, bueno, tenemos un documento, ¿vale? Yo he abierto aquí simplemente un documento de mi Google Docs y tengo un texto. Lo que tendría que hacer para pasarlo por draft coach, como ha comentado ya anteriormente Ramón, institucionalmente tendría que estar ya instalado. Y en las extensiones abriría yo Turnitin Draft Coach y en unos segunditos se abriría, aquí tenemos el menú de Draft Coach, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepamos, Draft Coach es una herramienta pensada para los alumnos. Son los alumnos los que van a trabajar de aquí de una forma independiente y autónoma. El profesor no tiene acceso a ninguno de los materiales que se suba aquí, ¿vale? Y los alumnos pueden estar tranquilos que esto no se va a depositar en ninguna base de datos. Esto no entra a formar parte de la base de datos de Turnitin, solamente se va a generar un informe que les va a permitir ver el porcentaje de similitud o si han citado correctamente o incluso una revisión gramatical en el caso de que tengamos el trabajo escrito en inglés, ¿de acuerdo? Bien, muy sencillo el menú que tenemos para Draft Coach. Como vemos aquí, tenemos primero la revisión de similitud y los alumnos tendrían hasta tres revisiones del mismo documento, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos y lo vamos a hacer. Viene bien perfectamente marcado para que ellos sepan cuántas revisiones les quedan todavía disponibles. Tiene la revisión de las citas y la revisión de la gramática, ¿vale? Y cada uno de estos aspectos se puede, se va a hacer independientemente el uno del otro. Aquí es el mismo menú, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer, ya que lo tenemos aquí, ya tengo el texto, voy a revisar la similitud de este texto que hemos entregado aquí, en el que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Vamos a darle a hacer la similitud y le decimos que nos dé a uno y aquí vemos tiene las tres revisiones disponibles. Voy a utilizar la primera, confirmo y evidentemente en el momento en el que se empieza a hacer esta revisión, el alumno no puede tocar o modificar el texto porque entonces nos crearía un error, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar y, bien, tenemos un cien por cien de similitud, lo cual pues nos indicaría qué está pasando aquí y esto podría ser perfectamente la visión que tendría el alumno de, por ejemplo, esto ya lo hemos entregado en una versión anterior o ya tengo este trabajo en alguna parte de los ejercicios en los que hemos estado trabajando y esto le permitiría recordar quizá, pues eso, que tendría que modificarlo porque esta versión ya la había entregado, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a las similitudes, tendríamos, pues aparecerían las distintas opciones, ¿vale? La lista de coincidencias que aparecería aquí debajo. Vamos a ver en este texto, vamos a hacerlo otra vez. Este es un texto en inglés que vamos a trabajar para revisar la gramática aquí. Aquí tenemos un ejemplo ya un poquito más refinado, ¿no? Tenemos ese cien por cien y lo que vemos aquí es el listado de esas coincidencias de donde se supone que ha bebido el alumno. También tenemos una bastante, con un peso bastante relevante y podríamos revisarlo y decir, bueno, ¿por qué tenemos esta parte aquí? En fin, nos orientaría mucho a ver el peso de ese porcentaje que muchas veces los alumnos están asustados o tienen miedo de ese porcentaje y en muchas ocasiones se puede explicar. Como podríamos ver aquí, pues esta es una primera parte de este ejercicio que teníamos que entregar, en el que teníamos que trabajar y aquí tengo la siguiente versión. Lógicamente, va a dar una coincidencia y no sería algo escandaloso. De manera que ellos, los propios alumnos, podrían relajarse y tener otra percepción de lo que sería el porcentaje de similitud, ¿de acuerdo? Podríamos hacer las modificaciones, ¿vale? Pues aquí vamos a añadir, por ejemplo, Hemos hecho una modificación, iríamos al segundo. Evidentemente no va a ser relevante el impacto en el porcentaje. Y tendríamos la diferencia. Eso es lo que tendríamos en cuanto al informe de similitud. Hemos dicho también, teníamos las citas. Y esta parte me parece que es la parte más formativa de la herramienta. La parte del informe mostrar, el informe de similitud y los porcentajes ayuda a que los alumnos no tengan ese miedo a lo que es el uso de la herramienta. Ayuda también a que reconozcan lo que están copiando literal o cuando intentan parafrasear y no lo consiguen porque solamente cambian unas cuantas palabras. Y aquí lo que sí que ayudaría es a revisar las citas y referencias que tenemos en el trabajo, en el documento. Bien, tenemos aquí arriba el sistema nos da un resumen de lo que hemos encontrado en cuanto a citas y referencias. Nos dice que ha detectado dos citas, 15 referencias y el formato APA. Los problemas con los que nos encontramos, que es los más frecuentes, pues nos está diciendo cita sin referencia, referencia sin cita. Y eso nos va a describir cada uno de los problemas con los que nos hemos encontrado. ¿De acuerdo? Para revisarlos nos llevaría al propio texto y vemos que evidentemente dice la innovación, aquí aparece el autor, pero nos dice que no está incluido. Aquí el alumno recordaría y diría, pues es verdad, yo he añadido esta cita, pero se me ha olvidado colocarla en la bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces sería muy útil porque ahí recordaría pues cómo lo tiene que ir haciendo. Bien, el otro comentario que tendríamos y que en este caso, en este trabajo aparece como más frecuente, sería que tenemos referencias sin cita. A ver, esto no implica que sea un problema, ¿vale? En este caso yo lo único que he hecho ha sido añadir una bibliografía y en esta bibliografía aparecen tanto citas como las fuentes de las que yo he bebido para redactar este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces no implicaría necesariamente que la referencia sin cita sea un error, pero el sistema nos lo marca y nos lo indica en el caso de que se nos hubiera olvidado poner la cita o entrecomillarla o de alguna manera incluirla en el texto. De acuerdo, de manera que de nuevo tenemos aquí una orientación y una ayuda para el alumno para que podamos revisar el trabajo que estamos haciendo. De acuerdo, tendríamos, nos daría la referencia y nos indica que puede que no aparezca en el texto. El alumno debe saber si esa referencia tiene una cita o no tiene por qué tener una cita y la podría ignorar. En este caso sí que se trataría de un olvido y un despiste que evidentemente la cita sin referencia no la podríamos obviar. Entonces aquí sería muy útil para ellos recordar, uy, se te ha olvidado, incluir esta referencia en la bibliografía como una fuente. De acuerdo, eso lo tendríamos disponible para los documentos en inglés y vamos a hacerlo ahora para los documentos en español. Aquí lo tenemos, dice no hay ninguna cita y hay 22 referencias y el formato no ha podido reconocerlo. Si nos fijamos en esta bibliografía, el formato no ha sido capaz de reconocerlo porque no se ha utilizado el mismo formato. Entonces eso también sería una señal para el alumno de indicarles, revisa los formatos de las referencias porque si aparece desconocido no es ni APA ni MLA. ¿De acuerdo? O hay una mezcla de ambos estilos que es realmente, pues aquí hay una mezcla de distintos estilos de referenciado. Lo mismo aparecería que nos indica, aquí hay una referencia sin cita y nos lleva a la referencia sin cita y podríamos ir abriéndolas todas para ir revisando lo que nos está indicando aquí. Y por último, lo que la tercera parte que los alumnos podrían hacer en DraftCoach para asegurarse de que ya lo que estoy haciendo es ya la versión definitiva. Ahora, hemos dicho, esto sí que solamente va a funcionar en inglés, así que me paso al documento en inglés y lo que tendríamos es hacer una revisión de la gramática. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien, ha revisado el trabajo y nos dice que hay como 18 problemas que a continuación. Nos lo va a resaltar y nos lo resalta, nos lo está agrupando, ¿vale? Lo cual creo que es bastante útil porque no va uno por uno, sino que como vemos nos agrupa los tipos de errores que ha encontrado. Aquí vemos que ha encontrado en el fragmento que le falta la puntuación final, la conjunción para empezar la frase. Bien, eso creo que es muy útil que en lugar de listarnos los errores, primero nos los agrupa y el alumno podría ir revisándolos y corrigiéndolos de manera que lo tenemos completo. Nos dice que hay dos posibles errores de una frase larga, dependiendo del nivel del alumno, pues el alumno ya sería capaz de revisar con este feedback y de hacer los cambios oportunos. Aquí tendríamos el primero de los dos errores y el segundo. De manera muy rápida tendría la posibilidad de hacer esas modificaciones. Nos da algunas pistas porque no solamente considera que hay que marcar el error, ¿vale? Draft Coach y estamos hablando de feedback y creemos que es realmente la esencia de lo que estamos hablando hoy, de estos productos, es dar un feedback lo suficientemente significativo a los alumnos y que puedan trabajar ellos mismos de forma autónoma, ¿vale? Entonces, bueno, pues le da esta oposición. Que no lo quiere modificar porque en este caso ni siquiera es una frase propia porque es, fijémonos, que aparece aquí lo que es la cita de Briscoe y, bueno, pues no la cambiaría, pero a lo mejor en la primera, pues sí le parecería que podría hacer alguna modificación ahí, ¿de acuerdo? Las, por ejemplo, que tenemos aquí, pues aquí, por ejemplo, uso de palabras confuso, ¿vale? Entonces, debería revisarlo y le daría, pues aquí, manage and sell contents. Y aquí diría, bueno, pues hay un solo error, a ver cuál podría ser la manera de modificar esto y de cambiarlo, ¿vale? Entonces, insisto, esta parte creo que es muy interesante también porque una vez que ellos empiezan a utilizar el producto y trabajan con esta revisión gramatical, gracias a estos ejemplos van a tener una forma de estandarizar sus errores y de no cometerlos, ¿vale? Porque van a poder verlos, estos son los errores que yo suelo cometer, van a poder corregírselos con mayor rapidez. Perdón que lo he cerrado, disculpa. Vamos en la parte de la punta gramática. Haría las modificaciones pertinentes y volvería a revisar el documento. Muy importante, así como en la revisión de la similitud, los alumnos solamente tienen tres revisiones del mismo documento, aquí las revisiones gramaticales son ilimitadas, ¿de acuerdo? Los alumnos pueden llevar esa revisión tantas veces como sea necesario porque consideramos que es importante que sepan y que lo puedan mejorar y aprender. Aquí lo mismo, se podrían hacer tantas revisiones de las citas como sean necesarias porque no hay un límite, ¿de acuerdo? Bien, y esto sería todo lo que tenemos en cuanto al uso de DraftCoach. Un producto realmente muy intuitivo, muy sencillo y con un clarísimo enfoque en cuanto a dar un feedback significativo y de valor al alumno. Vamos a pasar ahora al producto de Feedback Studio. Voy a dejar de compartir y abrir el informe, un momento, porque se abre en otra pestaña. Y aquí tenemos el informe. Bien, este informe, para aquellos que hayan trabajado ya con Feedback Studio anteriormente, pues reconocerán que esta parte roja, que ahora mismo he ocultado, es la parte de similitud, donde vamos a tener todas las herramientas y los filtros para revisar las coincidencias, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar ahora en esta parte de aquí, que son las herramientas y los elementos de Feedback, ¿de acuerdo? Bien, vamos a irnos a la parte de texto y empezamos. La primera herramienta de Feedback de la que quiero hablar son las QuickMarks. A mí, personalmente, las QuickMarks me parecen un elemento y una herramienta de muchísima, muchísima utilidad y de muchísimo valor. Lo único que he hecho aquí es, bueno, vemos que lo he abierto y hay adjunto, he elegido uno de los sets, que en este caso lo he creado yo para mí, pero podría abrir cualquiera de los sets que haya disponible en mi cuenta. Evidentemente, yo tengo muchos, pero podríamos ver y revisar si los otros sets que hay disponibles tienen algo de utilidad para mí. ¿Y por qué? Porque se pueden combinar las QuickMarks. Yo puedo utilizar las QuickMarks de aquí, pero podemos hacerlo también con otro que recuerdo. Hay otro set en alguna otra parte que creo que esos comentarios me vendrían bien ahora. Bien, ¿cómo utilizamos las QuickMarks? Pues tan sencillo como elegir la QuickMark que yo creo que el comentario que necesito utilizar en ese momento y simplemente lo selecciono y me lo llevo a la parte del texto donde consideré que tiene que estar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, pues aquí la introducción y la vamos a poner aquí. Interesante. Lo vamos colocando en la parte que nosotros pensemos que tiene que aparecer. ¿Vale? Y vemos lo rápido que tenemos los comentarios en el texto. ¿Cómo lo recibe el alumno? Porque este feedback ya no es un feedback que le está dando el profesor. ¿Vale? ¿Cómo lo va a ver? Pues el alumno va a recibir el texto y va a ver estos comentarios. Y una vez que haga clic, verá lo que quiere decir el profesor con ese comentario. En este caso, pues las ideas están expresadas claramente. ¿Qué es lo que yo consigo como profesora con esto? Bueno, pues que cada vez que mis alumnos vean idea clara, que evidentemente no tiene mucha más explicación, pero bueno, podríamos desarrollar el comentario tanto como queramos, es solamente un ejemplo. Cada vez que vean eso, los alumnos van a acordarse de lo que yo he estado comentando y de lo que yo les quiero decir. De manera que estandarizo los comentarios, no solo para todos los alumnos, sino a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hablaríamos siempre de la introducción muy buena o del enfoque, lo que sea, va a ser siempre el mismo comentario. Podría ser hacer los comentarios como yo quisiera o como más se ajusten a lo que necesito en cada momento. Y como he dicho, podríamos también elegir de otro set, de otro grupo de comentarios. Vamos a ver si tengo alguno. Por ejemplo, vamos a ver de aquí de puntuación, aunque esté en inglés, no importa. Como, bueno, pues aquí le diríamos no es necesario. Aquí sí se ven un poquito más claras esos comentarios, ¿de acuerdo? Aquí los alumnos van a entender claramente que no tengo que poner las dobles comillas. Ok, vale. Y esto sería para comentarios que yo pienso que voy a poder reciclar en el futuro. Imaginemos que yo ahora estoy revisando el trabajo, estoy leyéndolo y quiero hacer un comentario. Vale, pues vamos a hacer un comentario y vamos a poner, pues, webinar sobre lo que queramos, ¿vale? No estoy muy creativa ahora mismo. Convertimos este comentario a QuickMark y le vamos a poner, vale, DC. Lo entregamos, perdón, voy a cambiar el set para que no quede... En uno que no es mío, aquí está, ¿vale? Lo voy a convertir, le digo que sí. Le damos el título. Y aquí ya lo tengo. O sea, lo acabo de crear. Yo me doy cuenta de que este comentario lo voy a poder usar utilizando en el futuro, porque es algo que seguramente voy a repetir a lo largo de todas las revisiones que tengo que hacer y lo voy a dejar como un QuickMark, ¿de acuerdo? Entonces, eso para las QuickMarks. Hay otra cosa que podemos hacer con las QuickMarks y que va a conectarlas con la rúbrica, ¿vale? Ahora lo comentaremos más adelante. Pero alguien debe estar pensando que posiblemente no todos los comentarios que yo vaya a hacer en el texto, en la revisión del trabajo, sean comentarios que quiera reciclar para todos los alumnos o que quiera que queden registrados en mi set. Es posible que yo quiera hacer un comentario en concreto para este alumno en este trabajo en concreto y que estoy totalmente segura de que no voy a utilizar en el futuro. Para eso hemos ido, selecciono, me voy donde quiera hacer el comentario, en lugar de seleccionar el bocadillo, vamos a seleccionar el texto y aquí escribimos lo que queramos escribir en concreto para ese alumno. Y esto quedaría en la parte que yo decida colocarlo, pero quedaría solamente para este alumno, ¿de acuerdo? Entonces, no me quedaría ya registrado bajo las QuickMarks. Podríamos también, bueno, pues esta parte de aquí, le diría, pues voy a seleccionar esto y como vemos lo vamos a tachar, ¿vale? Y otra cosa, pues podríamos, por ejemplo, que eso también me parece muy útil, es combinar la selección de texto, perdón, pues por ejemplo hasta aquí y la voy a combinar con una QuickMark, ¿vale? Pues le vamos a poner lo que sea y título. Y aquí la tenemos ahora combinada, de manera que el texto que estamos viendo, lo que yo les he resaltado, quedaría también registrado como una QuickMark, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente icono que tenemos aquí sería el icono de dar un feedback general sobre el trabajo, ya no en esa parte concreta que estamos revisando, sino que haríamos un comentario general de buen trabajo, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la revisión de ese trabajo y lo podríamos hacer o bien por escrito o podríamos grabar hasta tres minutos y enviárselo al alumno para que escuche su comentario general en voz y no lo tenga que leer, ¿de acuerdo? Y el siguiente elemento que nos quedaría en cuanto a feedback serían las rúbricas. En estas rúbricas, aquí lo que yo he aplicado, vemos una rúbrica en cuanto a la puntuación, ¿de acuerdo? Y tengo tres criterios, presentación, contenidos y actitud. Podría revisar aquí abajo, vemos que la rúbrica, pues los elementos y los criterios y las escalas a que se corresponden de cada uno de los criterios, ¿de acuerdo? O podríamos abrirla aquí para poder revisar la tabla de esa rúbrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la rúbrica? Bueno, pues evidentemente a la par que vamos revisando la similitud y que hemos hecho estos comentarios, yo podría estar evaluando ese trabajo, ¿de acuerdo? Me voy a desplazar aquí con el ratón y vemos con qué sencillez voy a aplicar el nivel que yo quiera revisar del alumno, ¿vale? Entonces le voy a decir, pues en presentación te voy a dar 8, en contenidos vamos a dejarlo en 6 y en actitud pues le vamos a dar mucho, ¿de acuerdo? Y esta rúbrica ya tiene los criterios según su peso del 10, 25 o el 65% que podemos revisar en lo que hemos adjuntado al crear el ejercicio y como vemos ya nos ha calculado el valor, ¿vale? Que tenemos aquí 6,7 de 10 y yo esto lo voy a aplicar y le vamos a dar el valor al total del ejercicio, ¿de acuerdo? Si yo pienso que ese 67 de 100 pues quiero redondear, manualmente puedo modificar esa cifra, ¿vale? Nos va a dar el cálculo con un redondeo siempre al alza y yo puedo modificar eso, bueno, pues a lo mejor he sido muy generosa pues le vamos a bajar a un 65 lo podemos manualmente modificar y esa es la nota que le quedaría al alumno Solamente quería mostrarles lo sencillo que es hacer esa evaluación porque con el ratón vamos a ir moviéndonos en la escala que yo considere adecuada y lo que he comentado antes conectar los comentarios que hemos hecho de las QuickMarks con la rúbrica hemos añadido algunos de los comentarios y a veces a los alumnos les cuesta entender cómo se relaciona ese comentario con mi nota final Pueden entender lo que les estoy diciendo pero ¿por qué me está quitando puntos de la presentación? Bueno, pues yo que tengo esta rúbrica y que evidentemente sé por qué le voy a bajar los puntos en la presentación pues diría, bien, pues aquí vamos a ver, le vamos a asignar un criterio y le voy a decir esto que te he comentado aquí y que es una parte que me parece más floja está relacionado con el criterio de presentación de manera que el alumno al revisar la rúbrica tendría no solamente la puntuación que se le ha adjudicado sino porque tendríamos relacionado las QuickMarks con el criterio y la nota que le corresponda por ejemplo, vamos a ver aquí asignamos criterio tenemos los contenidos y ahí aparece le vamos a dar a este también el mismo de los contenidos y ahora ya sabe que, claro, ¿por qué le he bajado la nota aquí? porque, bueno, pues veo que varios de los comentarios que están añadidos en mi trabajo pues están conectados con uno de los criterios de la rúbrica de evaluación ¿de acuerdo? entonces, eso creo que es pues también una forma de dar un feedback de una manera muy rápida y muy eficiente para los alumnos porque les ayuda también a interpretar el valor que les estamos dando con esos criterios y las escalas ¿de acuerdo? y eso es todo lo que tenemos en cuanto a las herramientas de feedback nos quedan unos minutitos para posibles preguntas pues buenas tardes y aprovecho para agradeceros vuestra asistencia ya que parece que hemos tenido algunos problemas con el acceso a la sesión de hoy no obstante, enviaremos la grabación ¿de acuerdo? no obstante, hemos recibido Pilar y Ramón algunas preguntas relacionadas con DraftCoach en primer lugar nos preguntan ¿cómo el administrador puede activar DraftCoach? y en segundo lugar nos consultan también si los instructores tienen acceso al trabajo de los estudiantes en DraftCoach gracias creo que para la pregunta activar ¿podrías responder tú, Pilar? para activar DraftCoach en primer lugar lo que tendrían que hacer es ponerse en contacto con el gestor de la cuenta de Tornitin para poder solicitarlo que nos den acceso y se le darán los enlaces para que a nivel de una cuenta institucional se pueda añadir esa extensión para que los alumnos siempre que accedan a uno de los documentos a través de su cuenta institucional puedan activar la extensión de DraftCoach y la otra pregunta si los profesores pueden ver el trabajo de los alumnos gracias no no esa creo que es una de las ventajas que tiene DraftCoach y de la al uso respecto al uso que le pueden dar los alumnos el hecho de que no los profesores no tengan acceso a las versiones que van entregado que van entregando les da mucha seguridad porque se sienten mucho más tranquilos al entregar una versión sabiendo que nadie se lo va a revisar y que hacen las mejoras que tienen que que ellos han detectado y solamente cuando están satisfechos y cuando han visto que que el resultado de esas versiones es satisfactorio es cuando ellos van a hacer esa entrega pero los profesores no tienen acceso a nada de lo que los alumnos suban en DraftCoach De acuerdo gracias Pilar hemos recibido una última pregunta relacionada con las rúbricas o formularios de puntuación donde se comenta si es posible crear rúbricas desde cero o importar las que ya tenemos gracias Sí es posible desde el asistente de feedback estudio se podría crear una rúbrica desde cero utilizando los criterios que cada uno quiera o que estime oportunos y dando las escalas que necesiten y se podrían importar ciertos formatos de rúbricas sin duda a lo que sería el uso de feedback estudio no obstante también les invitaría a los que tengan interés en crear rúbricas o en utilizarlas a revisar ya la biblioteca que hay disponible en general porque se pueden duplicar rúbricas existentes es decir podemos reciclar algo que ya existe y adaptarlo a nuestras necesidades cambiando o modificando pues el valor a lo mejor que tengamos en los criterios o añadiendo una escala más que sería quizá el caso para mí en concreto entonces se puede crear desde cero se puede duplicar una rúbrica y adaptar el contenido o reciclar las que evidentemente las que hay ya disponibles de acuerdo gracias pues de momento no tenemos más preguntas por lo que agradecemos vuestra participación en el webinar y esperamos que os haya resultado de interés no sé si hay alguna pregunta de última hora y si no pues damos por concluido el webinar gracias por vuestra participación muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias